Entonces, la gestión de la calidad se mide también desde la misma evolución, esa evolución de la calidad que está dada principalmente, ya vamos a ver también en una línea de tiempo cómo sería esa evolución y cambios que ha tenido la gestión de la calidad, pero antes de, vamos a ver cómo está a través de algo que son los famosos maestros de la calidad. Y a mí no me interesa tanto el año en que haya ocurrido determinado evento en la evolución de la calidad, a mí me interesa más cuáles son las proposiciones que han hecho cada uno de los autores que han llegado a formular teorías, métodos, estrategias para la implementación de la gestión de la calidad en las empresas. Y para eso están los maestros de la calidad. Y esos maestros de la calidad que van a ser, digamos que los aportes principales dentro de lo que sería la evolución de la gestión de la calidad. La primera entrega tiene a Edward Deming, físico y matemático de los Estados Unidos en los años 1900 y su aporte a la calidad se sustenta, se sustenta, perdón, en la mejora continua y propone el ciclo de mejora continua PHBA. Resulta que todos los sistemas, no solo el sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión ambiental, el sistema de seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión de la calidad están fundamentados en el famoso ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar. Y ahí de Edward Deming nace o surge el famoso círculo de Deming o el ciclo PHBA o el ciclo PDSA, que es el mismo. Todos están fundamentados los sistemas de gestión y de mejora continua bajo este, bajo esta premisa del planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, cuando vamos a hablar de los sistemas de gestión integrados o el sistema de gestión ambiental, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sistema de gestión de calidad, todas las normas, las mismas normas ISO, están fundamentadas en lo que es el círculo de Deming y es el gran aporte y todos le debemos desde los 1900 hasta nuestros días, le debemos el ciclo PHBA, porque todos están fundamentados en primero debemos planear, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué recursos vamos a utilizar, cuáles son los objetivos, quién lo va a hacer, cuándo se va a hacer. Eso es un plan. Lo que acabo de mencionarles es un plan. Hacer, ejecute todo lo que planeó. Ese es el hacer. Si usted decía cuándo, pues ejecútenlo cuando estén establecidos en esos plazos. ¿Quién lo va a hacer? Pues ahí empiezan a integrarse los elementos que van a ejecutarlo y así cada una de las partes que componen la planificación. Eso es el hacer. Ejecútenlo. Viene la verificación que está a través de qué? El control. Verifique si lo que usted planeó se está ejecutando, perdón, tal cual lo planeó. Esa es la verificación. Verifique que lo que se está planeando se ejecute en los mismos plazos, bajo las mismas condiciones, con los mismos elementos. Y viene el actuar. ¿Qué es el actuar? Que si en la verificación encontramos desviaciones, él le dice actúe. No se quede quieto viendo cómo todo su plan se desvía, sino actúe para reorientarlo y que a su vez podamos llegar a enmarcarlo dentro de lo que se tiene presupuestado, dentro de lo que tenemos planeado. Y esa es la actuación. Actúe bajo lo que encontró en la verificación. Y todos los sistemas de gestión y todas las normas ISO están fundamentadas bajo el ciclo PHBA. Hay unos que lo conocen como el ciclo CAPDU. Hay otros que lo conocen como el ciclo PDSA. Pero ese viene a ser el mismo famoso círculo de Deming. Y por eso hace parte de los maestros de la calidad. Viene un segundo maestro de la calidad que es Philip Crosby. Hablamos de que es contemporáneo de Deming. O sea que es de los años 1900. Nació también en los Estados Unidos. ¿Cuál era su premisa o su filosofía de la calidad? Hay procesos mal diseñados y los reprocesos generan sobrecostos y crean la idea del cero de efectos. O sea que los problemas de la calidad para Philip Crosby están en uno, mal diseñados los procesos y por ende hay que rediseñarlos. Y dos, no se deben hacer reprocesos. Y habla del cero de efectos. Hay muchas filosofías de calidad y el mejoramiento continuo que están formulados bajo esas premisas. Y es cómo podemos lograr que la calidad esté controlada. Controlada a tal punto que no tengamos que verificar en cada uno de los procesos, sino que tengamos cero de efectos. Eso se llama garantizar la calidad. Y eso lo formulaba Philip Crosby también desde los 1900 y hoy en día la filosofía de los cero de efectos en muchas organizaciones, bajo muchos principios de calidad, está bajo ese fundamento. Cero de efectos. Por lo menos existe el Kaizen, existe el TPM, mantenimiento productivo total y varias otras filosofías de mejora continua o aseguramiento de la calidad que nos hablan de los cero de efectos. Cómo puedo garantizar que mi proceso esté a tal punto de garantía que voy a tener cero de efectos. Y entonces configurar los procesos para Crosby era que salgan productos bien a la primera vez. No es ensayo y ensayo y siga dañando material y siga dañando o invirtiendo mano de obra y siga, no sé, invirtiendo las máquinas y todos los recursos para fabricar una pieza. Si no le dice cómo garantizamos que queden bien a la primera y a su vez que estén enmarcados en una filosofía del cero de efectos. Eso lo dice Philip Crosby. Viene otro de los maestros que son, digamos que con unas teorías que son vigentes todavía. También es más o menos de contemporáneo, hacia los 1904 y nace en Rumania. Profesionalmente se forma en Minnesota y en Western Electric, donde ya empieza a fundamentar, donde empezó incluso a ser pasante. Pero empieza a formular determinadas teorías que vienen a constituirlo como uno de los maestros de la calidad y define la calidad desde tres aspectos. Planear, controlar y mejorar. Tres filosofías, tres principios de calidad que nos llevan a decir, oiga, la calidad puede estar dada a través de qué? Un plan, una planificación. Lo que no se planifica difícilmente se logra bajo los objetivos. ¿Cómo puedo yo cumplir un objetivo si no lo tengo planificado? Si yo me voy a pasear, siempre pongo el ejemplo, a Girardot, pero no lo tengo dentro del plan, puedo terminar en Tunja. Terminé con ropa de tierra caliente, con vestido, traje de baño y todo lo demás y estoy en Tunja. Y yo digo, ¿usted por qué terminó en Tunja? Porque no teníamos un plan. El plan nos tenía que decir cómo, dónde, qué camino coger, hacia dónde llegar, bajo qué recursos. Entonces lo que dice Yurán y es planifique primero la calidad. Después mire cómo controlar la calidad. Qué herramientas. Entonces yo digo, si mi proceso va a ser llegar a Girardot, pues tendré que qué? Hagamos un par de metas volantes. Entonces voy a ver cómo voy en Pusagasugá, para los que conocen la vía. Voy a ver cómo voy en Melgar y después llegar a Girardot. De la única manera, si lo tengo estipulado en tiempo, si lo tengo estipulado en recursos, es hacer unos controles para saber si voy bien. Si no voy bien, ¿qué tengo que hacer? Un plan de mejoramiento y ese es el tercer principio o aspecto de Joseph Yurán. Y es primero planifique, controle de que se está ejecutando según el plan. Y si no se está controlando según lo planeado, haga un plan de mejoramiento. Y ese plan de mejoramiento que le hice, enderece todo lo que lo que lo que está desviado hacia el camino correcto, hacia nuestro horizonte, hacia nuestro propósito. Y bajo esas condiciones, obviamente que tendremos una reorientación o una reformulación de lo que se está ejecutando y va a salir según lo planeado. Y entonces para Joseph Yurán, hablábamos de que la gestión de la calidad está resumida en las teorías de Yurán de planear, controlar y mejoramiento. Eso es lo que teníamos en Joseph Yurán. Ahora le voy a compartir, denme un segundo. Otros maestros de la calidad. Y los maestros están dados a través Gracias, micrófonos apagados. Gracias. Listo. Otro maestro de la calidad, Kouro Ishikawa. Fue un ingeniero japonés en el año 1915, ya un poquito más avanzado de los 900 que veíamos de los anteriores maestros, como era Crosby, como era Yurán. Y ahora viene hacia los 1915 un ingeniero japonés idóneo en los círculos de calidad. Creó el diagrama de causa y efecto conocido como el diagrama de Chicago. Creó los diagramas de dispersión, hojas y gráficas de control. Entonces, ya para Kouro Ishikawa, la calidad viene a ser un poco más, más de análisis desde la misma causa y efecto. Es decir, que cuando encontremos una no conformidad, es necesario y digamos que imperativo poder llegar a formular acciones correctivas. Eso mismo, casi que el mismo mejoramiento que nos formulaba Yurán, el mismo círculo de calidad que nos hablaba Edward Deming, pero esta vez más fundamentado en un análisis de causa y efecto. Y creó una herramienta que hoy por hoy es una de las más utilizadas en los análisis de causalidad, y es el diagrama de Chicago. Muchos lo conocen como el diagrama de espina de pescado, como el diagrama de causa y efecto, el diagrama de causa raíz, el diagrama de Chicago, pero todos esos nombres, por lo menos cuatro que ya les he mencionado, están bajo el mismo principio. Y es cómo puedo, a través de un diagrama, poder determinar qué está causando, analizar la raíz del problema, de qué es lo que está causando una no conformidad o una problemática. Entonces, de pronto más adelante, cuando vemos las herramientas de control, ahí nos vamos a encontrar cómo estructurar un diagrama de causa y efecto. Pero por ahora me interesa saber que en esa evolución de la calidad, estos maestros fueron aportando herramientas que siguen vigentes después de tantos años, porque fueron herramientas fundamentales para los sistemas de gestión de calidad, tanto contemporáneo a ellos como hasta nuestros días. Y entonces, él creó unos diagramas de dispersión para poder llegar a controlar gráficamente y estadísticamente cuáles son los resultados de calidad. Y quedan unas hojas y unas gráficas de control. ¿Cuáles son las gráficas y las hojas de control? Son las que me permiten poder controlar gráficamente y estadísticamente un comportamiento en un determinado proceso. Entonces, las gráficas de control nos permiten poder estadísticamente tener un control visual de cómo se está comportando determinado proceso, cuántas no conformidades se está generando y hasta dónde son aceptables o hasta dónde deberían estar controladas, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa es una de las herramientas y de los avances que nos brindó Kouru Ishikawa. Viene Shigeo Shingo. Nació también en Japón en 1909 y estudió ingeniería mecánica. Eso, pues, como el dato histórico. Alejandro, te voy a pedir, por favor, apágueme el micrófono y mantengámoslo así. Entonces, Shigeo Shingo, también de 1900 pasaditos, viene a formular todos sus estudios y todos sus aportes de calidad hacia reducir los efectos por muestreo. Ha apoyado en unos también súper aplicados en muchas organizaciones, que son los conocidos pocayoques. ¿Qué es un pocayoque? Si yo traduzco pocayoque, viene a ser como algo que traduciría hacia el español de una manera, no sé, de pronto un poco rudimentaria, pero es una traducción de aprueba de tontos. Esa aprueba de tontos, que es el conocido en pocayoque, es cómo puedo yo garantizar el éxito de un proceso formulando unas estrategias que me permitan reducir los defectos, simplemente porque no permite que se genere el mismo efecto. ¿Cómo funciona? Entonces, para entender un pocayoque, yo les podría decir que revisen muchas de las conexiones que ustedes tienen, de los enchufes que ustedes tienen. Perdón que me acabo de decir. Esos enchufes que ustedes tienen, tienen dos paticas, ¿sí? Esas dos paticas, que son las clavijas que van hacia la conexión, hay una pata gruesita, una pata más ancha y una pata más delgada. Si usted lo intenta mil veces, nunca le va a entrar en su tomacorriente, porque tiene una polaridad. Usted te dice, oiga, aquí no cabe. Entonces le doy la vuelta, ay, sí, por aquí sí cabe. Esos simplemente está dado para qué. Porque si sus instalaciones eléctricas están bajo los estándares, esa polaridad siempre se va a respetar. Entonces esa polaridad de tontos, porque por más tonto que usted sea y lo quiera introducir en la toma corriente, nunca le va a dar. Y usted tendrá que girar siempre la clavija para conectarla de la manera correcta. Eso es a prueba de tontos. Y eso es utilizado en los procesos productivos para que por más que esté distraído, por más que el operario no esté aplicando los principios o los procedimientos de calidad, siempre lo va a hacer a la manera correcta. Entonces es cómo podemos garantizar los, el cero defectos también, pero a través de la utilización de los famosos pocayocas a pruebas de tontos. Entonces, alguien por ahí ponele el chat, las conectores de USB, pasa exactamente lo mismo, tiene un derecho. No es que yo lo quiero conectar al revés. Usted dañará el dispositivo, pero nunca le va a conectar de la manera incorrecta. Siempre tiene que girarlo y siempre tiene que conectarlo a la manera correcta para que funcione. Entonces, este, este, este principio conlleva a qué? A que usted siempre realice el proceso bajo unos estándares de calidad establecidos. Eso se llama a prueba de tontos, a prueba de errores o los famosos conocidos como los pocayocas. Y es uno, entonces, es uno de los principios del control de la calidad. Garantizar la calidad bajo el principio del pocayocas. Cero defectos, pero a prueba de tontos. Viene Genichi Taguchi, nacido en Japón en 1924. Ya vemos que vamos evolucionando, por lo menos en los aportes de los maestros de la calidad. Es ingeniero, trabajó en la Nippo, en Toyota, en Fujifilm. Y se deben diseñar, según sus proposiciones, productos que satisfagan las necesidades de los clientes. Entonces, ya los aportes de Taguchi vienen a ser un poco más dados a lo que es las mismas normas ISO, la misma gestión de la calidad. Y es que todos los productos deberían estar diseñados, creados, pensados, fabricados y entregados bajo qué? Unas necesidades del cliente que deben ser satisfechas. Entonces, queda ya un poco más diseños de producción robustos y económicamente también favorables hacia lo que es la producción en serie y la satisfacción del cliente. Entonces, esas son las condiciones, por lo menos de calidad, que venía a proponer Genichi Taguchi. Y era cómo podemos garantizar unos procesos robustos, estructurados, pero con unas condiciones aceptables en cuanto a economía y aceptables en cuanto a una satisfacción del cliente. Y de esta manera, entonces, acabamos de ver una evolución de la calidad. Una evolución de la calidad pensada en qué? Desde unos aportes de los que son conocidos como los grandes maestros de la calidad. Y he elegido a los maestros, me faltaron algunos, que pues obviamente que los invito a que los a que los analicemos, los estudiemos por sus aportes. Pero he elegido a unos maestros que han formulado unas teorías que hasta hoy la mayoría son implementadas en cada uno de los sistemas de gestión de calidad implementados en las organizaciones. Hablamos de herramientas de control, gráficas de control, que son controles estadísticos. Hablamos de mejoramiento continuo, círculos de la calidad. Hablamos de sistema de gestión de la calidad basado en el ciclo PHBA o PDCA. Hablamos de cero efectos. Hablamos de pocayocas, que es garantizamos la calidad desde desde la filosofía de a prueba de tontos o como lo queramos llamar ahí de acuerdo a lo que estábamos explicando. Hablamos de sistemas robustos de producción en línea, pero pensados en la satisfacción del cliente. Todos estos aportes que les acabo de mencionar resumen lo que fue la evolución de la calidad en el tiempo. Bajo cada uno de los aportes de las aportaciones que han dado o algunos maestros, algunos teóricos de la calidad y que siguen vigente hasta nuestros días. Eso es sistema de gestión de calidad, señores. Eso es calidad pensada. En uno, necesidades de la organización, pero a su vez necesidades del cliente. ¿Cómo puedo llegar a integrar esa diversidad de necesidades? Es decir, ¿qué necesito yo como organización? Producir. Necesito ser eficiente, producir más con menos recursos o el uso racional de los recursos. Necesito garantizar que los productos que se estén constituyendo, bien sea bien esos servicios dentro de la organización, satisfagan la necesidad del cliente. Necesito enmarcar también toda mi producción en el uso eficiente de los recursos y que por ende me conlleve hacia la reputación. El buen nombre de mi empresa y de mi marca. Y todo esto encerrado en la calidad. Ese es el primer enfoque. Segundo enfoque. Satisfacción del cliente. El cliente que bajo el servicio que se le está prestando, bien sea un producto, pero ese producto va a prestar un servicio o a satisfacer una necesidad. Y a su vez también la satisfacción del cliente en cuanto a la economía que pueda llegar a tener para poder satisfacer su propia necesidad. Esos son dos enfoques que se dan en la calidad y los sistemas de gestión de calidad, digo la calidad pensada bajo nuestras necesidades actuales, siguen dadas hacia eso. ¿Cómo puedo satisfacer al cliente externo? Y a su vez, ¿cómo puedo satisfacer al cliente interno? Entonces, tendré que formular una serie de estrategias, una serie de procedimientos, una serie de controles que me lleven hacia esa satisfacción de necesidades. Y eso es la cuestión de la calidad hoy por hoy. Entonces, así avanzado. Lo que les decía, es muy probable que analicemos una línea de tiempo, pero más que la línea de tiempo, pensar en que los 1800, 1900, 1905, 1956, 1980, y ya vamos a ver cómo ha evolucionado. Pero más que eso, me interesa saber quiénes aportaron y por qué seguimos hablando hoy, por ejemplo, de Eduard Deming. No, pero es que Eduard Deming es un anciano de hace, me imagínense, 1900, hace cuántos años. Pero es que hoy en día todos los sistemas están dados bajo el círculo de calidad o bajo el ciclo PHBA. Entonces, sí es importante hablar de Deming. No importa el año, importa el aporte que hizo, porque hoy por hoy todos los sistemas de gestión están fundamentados en el ciclo PHBA. Eso es lo que me interesa y eso es lo que le quería compartir en la sesión del día de hoy, a través de lo que era el avance de la calidad pensada bajo los principios de los maestros de la calidad.